He instalado un nuevo asiento de máximo confort con masaje musical incluido. Disfruten, jefe. ¿Qué pasa? ¿Cómo va a hacer? Papa, 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 papa. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Gracias! 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 ¡Oh! ¡Psss! ¡Oh, mamá! ¡Suscríbete! ¡Oh, mamá! ¡Mamá! ¡Buah! ¡Mamá! ¡Mamá! ¡ universe! ¡Mamá! 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 ¿Hum? Maba. ¡Oh, maba! ¡Maba! ¡Baba! ¡Oh, maba! ¡Suscríbete al canal! ¡Apua! 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 ¡Papá! ¡Apua! 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 ¡Oh! ¡Apua! ¡Apua! ¡Papá! 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 ¡Suscríbete al canal! Bajar ¡Gracias! 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 ¡Majos! ¡Gracias! ¡Ah, papá! 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 ¡Ah! ¡Ah, papá! 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 ¡Ah! Está bien, te llevaré a reparar. Aquí vamos. ¡Papá! ¡Ay, cronobueno! ¡Ah! ¡Ah! ¡Cuidado! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ah! 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 Mom stanza absterna... ¡Ah! Oh. Oh. Va wáw. Hueh? Ow. Ha ha... Supr. Erwan! la 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 la! Atom, atom, atom... GegenEE Laidahle Pow! Ha ha! Loo the ball! Oh! собственно,елей선iootiootio Tapekalen Robb- bow! Hahaha. ¡Suscríbete al canal! ¿Hm? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ah! ¡Oh! ¡Suscríbete al canal! 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 wow 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 oh oh ¡Ah! ¡No! ¡Oh! ¡Pa-pa-pa! ¡Ba-ba-ba! 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 ¡Ba-ba! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Wauw! ¡Ah! 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 ¡Wauw! ¿Estás preparando el gabanko? ¿Eso es el gabanko? ¡No, no, no, no! ¡Incuentro del mar! ¡Bá, vacío! ¡Gracias! 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 No sé cómo olvidaste las llaves de la casa. Espero que no las hayas dejado en la puerta. ¿Por qué haría algo así? ¿Lo ves? ¡Aquí están! ¡Debiste tener más cuidado! ¡Es tu culpa! ¡Pero tú fuiste la última en salir! ¡Oh, como sea! ¡Muy bien! ¡Qué suerte tenemos! ¡Alguien ha podido entrar y destruir la casa! ¡Ya estamos listos! ¡Muy bien! ¡Vamos! ¡Ah! ¡Oh! ¡Oh! ah ¿Hm? ¡Bah, bah, bah! ¡Bah! ¡Bah! ¡Bah, bah, bah! ¡Bah! ¡Oh! 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 ¡Ah! ¿Ah? ¡Ah! ¡Ah! ¡Ahhh! ¡Ah! 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Muy bien. Para este lado. Izquierda. Aquí vamos. ¡Qué bonito! Sonría. Muy bien. Quédense así. Muy bien. ¡Vete de aquí! ¡Tú! ¡Fuera! ¡Tú! ¡Lárgate! ¡Vete! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Baba! ¡Muy bien! ¡Sonrían! ¡Uno, dos y... ¡No! 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 ¡Sonrían! Mában, quién¿? ¡Mában! ¡Á! ¡Ai! ¡Gua, beba! ¡Gua, beba! ¡Arr! ¡Ah! ¡Ah! ¡Querido! 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 ¡Ya no quiero tomarte ninguna posla! ¡No es tu culpa! ¡Vámonos! Un poco a la izquierda. ¡Ay! ¡Sonrían! ¿Dónde está la sección de vegetales? Malo, malo Oh, vaya Oye, mamá Sí, cariño Quiero esto Cariño, no creo que debamos ¡Lo quiero! ¡Ya fue suficiente! ¡Suéltalo! ¡Te voy a castigar! ¿Qué haces en el piso, cariño? Por supuesto que compraremos el auto, pero esa es la última vez Espérame, cariño Mamá 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 ¡Ah! Ah... ¡Ah! Ah... ¡Ah! ¡Ah! ¡Ja! ¡Ah! ¡Ah! ¿Qué es eso? ¡Es una rata! ¡Ah! 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 ¡Wapa! ¡Ah! 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 ¡ ¡Ahna vez! ¡Ah ¡oh, ah! ¡Ah! ¡Ah-hah-hah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Gracias! ¡Los engañé bien engañados! Debería ser más estricta con él. ¿Qué haces? ¿Quieres que calmarte, cariño? ¿No te sobresaltes? ¡Cariño, suéltale la pierna a la señora! ¡No creo que le agradezco! ¡Suéltame! ¡No! 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 ¡Oh! ¡No! Hola, chico. ¿Quieres un globo? ¡Oh, sí! Muy bien. Aquí lo tienes. ¡Oh, oh! Solo estaba bromeando. ¡Oh! ¡Aquí tienes! ¡Cortesía de Isaac! ¡Vaya! ¡Gracias, señor! ¡Diviértete! ¡Aquí tienes! ¡Es mío! ¡Es mío! ¡Déjenme en paz! ¡Ya basta! ¡Déjenme! ¡Oye, dame eso! ¡No quiero compartirlo! ¡Ya basta! ¡Déjenme en paz! ¡Déjenme en paz! ¡Ay, no! ¡Mi globo! ¡Ay, no! ¡No! ¡No! ¡No es justo! ¡No es justo! ¡Ay, no! ¡No! 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 ¡No ¡Ya, ya, ya! ¡Bao, bao, bao! ¡Bao, bao, bao, bao! ¡Babal! 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 ¿Tú otra vez? Adiós. ¿Tú otra vez? 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 ¡Hah! ¡Hah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Papá, tu becas! ¡Ah! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Lalo, Lalo! ¡Lalo, Lalo! ¡Está bien! Solo hago mi trabajo. ¡Lalo, Lalo, Lalo! ¡Oigan! ¿Quién se robó mi ropa interior? ¡Lalo, Lalo! ¡Lalo, Lalo! ¡Lalo, Lalo! ¡Lalo, Lalo! ¡No! 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 ¡Suélteme! Solo hacía mi trabajo. Capitán, creo que nos están haciendo señas. ¿Qué? ¿Contigo morse? ¿Qué dicen? Preferiría no traducirlo. ¿Por qué? Están diciendo cosas sobre su madre. ¿Mi madre? ¿Mi madre? ¿Dijeron algo sobre mi madre? Sí, y sobre su padre, su abuela y del padre de su abuela y del primo de su sastre. ¿De mi sastre? Salvar personas es algo serio. No estamos aquí para divertirnos. Así que tú eres el cleptómano que se roba los trajes de baño de los bañistas. Oye, chico. ¡Arruinaste mi peinado! ¿Tienes algo que decir sobre mi madre? ¡Pero solo hacía mi trabajo! ¡Fueron ellos! ¡Pobrecito! ¡No! ¡No! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡Hola! Lo siento, amigo. Pero cuando me tocan el pelo, pierdo el control. ahora que una la capitán no le gustaría saberlo ah ¡Maralau! Uah! Bello! ¡Bam! 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 ¡Oh, Obama! ¡Bam! ¡Bua! 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 Noticias de última hora. Imágenes satelitales muestran que los casquetes polares están desvaneciendo a una velocidad récord durante las últimas horas. Este fenómeno sin explicación ha provocado una alerta global. Para resolver el problema, enviaron a unos expertos meteorólogos a los bloques de hielo. ¿Expertos meteorólogos nosotros? ¡Qué buen chiste! ¡Cállate, John! ¡El planeta está en peligro! Estamos en peligro. El mundo cuenta con ustedes. Señoras y señores, el presidente está en vivo desde su avión. Señor presidente, el hielo polar parece estar derritiéndose. ¿Qué acciones tomará para enfrentar esta crisis? Oh, muy simple. Necesitamos reducir el calor disminuyendo la contaminación. Así que aprobaré una ley que prohíba el uso de todos los vehículos. Los automóviles, botes, aviones y otras aeronaves quedan vetados hasta nuevo aviso. Bueno, excepto el mío. No puedo creerlo. ¡Tienen que ser ellos! ¡Están recalentando el planeta! ¿Se prohibirá el uso de todos los vehículos? Pero, ¿cómo iré a trabajar en las mañanas? Bueno, podría irse en bicicleta. Estos pequeños sacrificios ayudarán a reducir la contaminación hasta que los expertos encuentren la solución a este problema. Adiós, querida. Nos vemos en la noche. ¡Abran paso! No tiene sentido. Estas muestras de hielo son totalmente normales. Los datos están bien, jefa. ¡Qué extraño! Las noticias son graves, muy graves. A pesar de la prohibición del uso de vehículos, el hielo polar sigue derritiéndose. Los mejores expertos meteorólogos están trabajando arduamente, pero siguen sin encontrar una explicación. Sí, estoy de acuerdo. Lo peor de todo es que tengo calambres en las piernas por andar en bicicleta. Muy bien. Bien, sigamos trabajando. ¿Qué fue eso? Supongo que por esta vez debemos dejar que sigan en lo suyo. Es difícil de creer, pero parece que los Rabbids solucionaron el problema del hielo polar trayéndonos más hielo. ¡Observen! La noticia ya es mundial. Los Rabbids están ayudando a la humanidad. Señor presidente, ¿qué opinan al respecto? Estimados ciudadanos, tengo el honor de informarles que el estado de emergencia se ha terminado. ¡Sí! Así que guarden sus bicicletas y continúen conduciendo a todas partes evitando cualquier tipo de ejercicio. ¡Qué alicio! Extrañaré hacer trucos en mi patineta. Ahora me gustaría aclarar que estábamos equivocados sobre los Rabbids. Aunque parecían ser muy don... Encantadores realmente son héroes. Por eso les pido a los ciudadanos del mundo que los traten con el honor y respeto que se merecen. Y que sigan como ejemplo su valiente comportamiento. ¿Qué? Pero esto no puede estar pasando. ¡Es una pesadilla! ¡Que alguien la detenga! ¡Ah! Continuará. Anteriormente en Rabbids Invasion Imágenes satelitales muestran que los casquetes polares están desvaneciendo a una velocidad récord durante las últimas horas. ¡Tienen que ser ellos! ¡Están recalentando el planeta! Parece que los Rabbids solucionaron el problema del hielo polar. ¡Observen! Les pido a los ciudadanos del mundo que los traten con el honor y el respeto que se merecen. ¿Qué? No puedo creerlo. ¡Es una catástrofe! Están engañando a todos, haciéndose pasar por héroes. Zack, querido. ¿Viste el anuncio del presidente? Es increíble. Mamá, no les hagas caso. Es una trampa. Jamás creas lo que... ¡Oh, mira! Hay dos Rabbids en frente de la casa. Los invitaré a cenar. ¡No! ¡No, no, 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 mamá! ¡No los dejes entrar! Pasen, pasen. Les prepararé mi especialidad, pollo con miel. ¡Regresaré a salvarte, mamá! ¡Lo prometo! ¡Oye! ¿Te volviste loco? ¿Acaso no sabes lo que hicieron por el planeta? ¡Debería darte vergüenza! Pero, pero... Ven, como agradecimiento. Oye, tienes razón. Hay muchas cosas buenas que se pueden salvar de la basura. Son asombrosos, ¿verdad? ¡Selfie! ¡Oh, no! ¡Debe ser una broma! ¡Soy! ¡Soy! ¡Rápido! ¡Tenemos que huir! ¡Todos están! ¡Hola, Zack! Míralo. ¿No es adorable? Tenemos mucho que aprender de ellos. Lo dijeron en la televisión. ¡No, soy! ¡Tú no! ¡No! ¡Oh, ya entiendo! Quieren que les preste mi auto. Claro, les debemos mucho. Esto es una locura. ¡Adiós! Soy el único que... ¿Creen que dejaré que se apoderen de mi planeta? ¡No saben con quién están lidiando! ¡Bababá! Lo siento, me rindo. ¡No me hagas daño! ¡Qué bien se siente! ¡Oh, mamá! ¡Bababá! ¡Babababá! ¡Oh, mamá! ¡Babá! ¡Bababá! 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 Si recuerdo bien, su guarida secreta debería estar... Yo tenía razón. Nunca quisieron ayudarnos. ¡Quieren derretir el hielo! ¡Sonrían! Ahora tengo la prueba de que... ¡Bababá! ¡Jamás me atraparán vivo! ¡Jamás! ¡Oh! ¡Oh! ¡Bababá! ¡Oh, oh, oh, donna! ¡Bababá! ¡Oh! ¡Tengo el video! ¡Ahora todo el mundo lo sabrá! Bien, vamos en vivo en tres, dos, uno. Damas y caballeros, nuestro invitado de hoy salvó el planeta. Cuéntenos, ¿cómo lidia con su nuevo estatus de celebridad? ¡Denténganse! ¡Denténganse! ¡Estas criaturas no son lo que aparentan ser! Disculpen, ¿cómo logró entrar él aquí? ¡Están derritiendo el hielo para su malvado plan! ¡Aquí está la prueba! ¡Lo siento! ¡Un segundo! ¡Eh! ¡Aquí está! ¡Papá! ¡Bapá! 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 ¿Dónde está ese video? ¿En serio? ¿Alguien podría sacar a este tonto de mi estudio? Este no. Este tampoco. ¡Oye! ¡Devuélvemelo! ¡Dámelo! Por favor, estamos en vivo, señores. ¿Qué cosa? Señoras y señores, el presidente está en vivo para un anuncio especial. Adelante, señor presidente. Estimados ciudadanos del mundo, tengo un anuncio muy importante que hacer. Me temo desde mi corazón que estaba equivocado. Los Rabbids no son héroes. ¡Lo sabía! ¡Yo traté de advertírselos! ¡Sólo quieren destruir! No vinieron a ayudarnos y no les importa el problema del hielo polar. Son simplemente unos tontos. Sin un mínimo nivel de inteligencia y no hay nada que podamos hacer al respecto. ¿Baba? Son de mi casa. No puedo creer que dejé de usar mi bañera. ¿Baba? ¡Vete de aquí! No, 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 no. Quieren que creamos que son tontos, pero son genios malvados. ¡Calp! Por fin, gracias, Boris. Llévate a este también. Bueno, señoras y señores. Asunto olvidado. ¡Nadie nunca me hace caso! ¡Basta! 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 ¡Basta!